bueno muchachos vamos a pasar aquí al siguiente al siguiente artículo que es muy interesante también y que nuevamente tiene que ver con todo lo que está pasando acerca del anime y el manga perdón y nosotros tenemos que ver por dónde va la cosa recuerden que en un vídeo anterior estuvimos hablando acerca de que japón directamente se está yendo a cancelar las páginas piratas de anime y manga irónicamente las páginas piratas son las que han ayudado a que el género se conozca alrededor del mundo porque si no fuese por la explosión del internet la gente pasaría del anime y el manga si o no pero entonces tengo una noticia relacionada con exactamente lo mismo y no es sino empezar a atar cabos de que lo que está pasando es muy interesante una forma de posiblemente tener ingresos pero pero señores no tiene ningún sentido señores clic en el botón de suscripción compartan en sus redes sociales y prepárense porque prepárense porque estudios japoneses se unen para lanzar el canal de youtube de transmisión de anime gratuito anime log que cancelamos el anime pirata al red de alrededor del mundo y vamos a llevar anime gratuito a youtube y youtube como jode yo 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 quiero ver hasta dónde van a poder combatir el copyright tan tan perverso que tiene la plataforma de youtube señores va a ser un desmadre se van a acordar de mí ojito 30 estudios de animación japoneses se han unido para lanzar anime log este será un nuevo canal de youtube que permitirá a los usuarios transmitir varios títulos de anime en forma gratuita ok suena bien suena bien riesgoso no sé el 6 de agosto el primer tuit de la cuenta oficial twitter anime log anunció la creación de la cruz de los derechos de animación de del canal de youtube anime animado log bueno anime log traducción pecueca pero que no 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 viene aquí el caso lanzaron un tuit vea tú nos vamos a ver en youtube si o no vamos a ver hasta dónde les va a durar eso según la descripción oficial del canal anime log distribuirá series con licencia oficial de más de 30 empresas con el objetivo de seleccionar cuidadosamente y ofrecer animaciones familiares y animaciones de obras maestras nostálgicas aquí es donde nosotros empezamos a ver la vaina vamos a ver un candy candy vamos a ver un heidi vamos a ver estas vainas vamos a ver anime pues de de esto de los ochentas nada de messenger nada de 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 agente cobra nada de 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 centella sino estas vainas primera pregunta y lo segundo hasta cuándo va a durar eso porque el sistema de copyright de youtube es una basura es una basura yo yo quiero ver cómo van a ser para la continuidad de eso y otra pregunta que me acaba de surgir aquí en qué idiomas va a estar subtitulado eso el canal tiene actualmente licencias para contenido producido por shinhei animation doraemon crayon shinshan tezuka production astro boy blackjack y nippon animation hunter hunter en of the green gables no más en el futuro anime log también presentará series de estudios como kodansha akira gods in the shell shoka kukan suesha production case closet pokemon y toy animation como dragon ball y one piece listo pan ojo lo que viene a continuación que yo no creo que vaya a durar esta iniciativa mucho tiempo o cómo va a hacer la cuestión de la continuidad de los episodios anime log afirma que también estará libre de censura estará libre de censura en youtube esto señores estará libre de censura de youtube vea vamos a hacer de cuenta que el copyright funciona muy bien vamos a hacer de cuenta que youtube no le permitirá permitirá escenas de desnudos de anime ustedes creen que estos videos van a van a salir airosos cuando los social justice cerebros de pudín weirdos vayan a mansalva como han hecho con otra serie por ejemplo uzaki chan vayan a mansalva a ponerles falsas reclamaciones de normas de la comunidad se unan en otros grupos en otras plataformas y digan vamos a ir a atacar anime log porque es que allá está apareciendo bulma mostrando las tetas vamos allá a cancelarlo ustedes creen que esos episodios van a estar libre de toda esa controversia mis amigos japón se está japón 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 que te está pasando japón yo creería que ibas a lanzar una plataforma propia bajo tus leyes con tus propios juegos de azar y mujer suelas y te vas a la plataforma de youtube como jode youtube a ver las plataformas occidentales que ya lo comentaba en otro video son ultra woke están con toda esta vaina la corrección política que no se mira a las mujeres como objetos que es que si tienen pechos muy grandes es un problema que es que no hay tantos actores ni personajes afros que yo todas esas chorradas que ya nosotros conocemos plataformas occidentales cancelando series de anime y manga porque hay un grupo de subnormales que les ofende unos matachitos visuales y se va japón a decir no vamos a hacer un canal de youtube para subir anime clásico que nosotros no queremos censurar eso ya de por sí señores es una locura o sea es una es una locura vamos a continuar el canal señala que algunas de las obras pueden ser expresivamente inapropiadas ustedes creen que eso va a sobrevivir a las normas que tiene youtube ustedes que vean si a uno yo aquí no muestro no muestro cosas obscenas yo aquí no no digo palabrotas yo aquí y jode jode tanto youtube ustedes creen que anime por ejemplo las escenas de mutenrochi eso va a sobrevivir si estaban jodiendo en occidente por el maltrato que le estaba dando pícoro daimaku a a gohan si estaban poniendo problema por la paliza que le estaba dando sputón y sputón y creo que se llama a videl ustedes creen que el anime que planea subir esta gente sin censura va a sobrevivir a youtube si sobrevive a las normas de copyright si sobrevive a las normas de la plataforma sobrevivirá a las falsas reclamaciones de los social justice heroes de point weirdos el canal también presente pretende respetar el trasfondo histórico de la obra cuando se anunció el valor histórico histórico de la obra y no tener ninguna intención discriminatoria por lo que lo están entregando como estaba o sea que no va todo de chorro en youtube si claro las series actualmente disponibles para transmitir transmisión incluyen los clásicos blackjack future boy conan y lucy of the southern rainbow para el 2022 el canal espera tener tres tres mil títulos separados para que los usuarios disfruten actualmente las cargas del canal están restringidas por región para acabar de ajustar o sea que no todos tenemos acceso a ese material y sólo están disponibles para los espectadores japoneses allá círculo yo pensaba en otras no solamente japón aunque el canal planea proporcionar contenido subtitulado en inglés y en chino en el futuro jodanse el español jodanse los anime como es que llaman los grupos los fanservice de poder subtitular los animes subirlo a páginas piratas no esta gente va tumbando páginas piratas de subtitulaje en español con muy buena calidad y van a dejar en inglés y en chino bravo el anuncio de la creación de anime logo que es una buena noticia para los fanáticos no tanto muchos de los cuales viven en áreas donde una serie no está disponible legalmente o se niegan a apoyar las prácticas comerciales de la industria del anime occidental señores qué pasó aquí hay una contradicción no están diciéndote acá que está solamente en japón falta ver si lo van a abrir a todos los accesos en el mundo o sea que ya por bloqueo de ip va a aparecer el mensaje en youtube este vídeo es censurado en su país porque no cuenta con los derechos o alguna chorrada de esas el cierre del popular sitio de transmisión de anime pirata quizánime ha dejado a algunos fanáticos del anime preocupados por acceder a su serie favorita y señores sigan preocupándose porque ya como lo dije en el vídeo anterior pues sencillamente van a ir a mansalva después de de este octubre y el próximo año van a seguir tumbando muchas más páginas y ve tú a saber de que nosotros vamos a sobrevivir nos va a tocar mis amigos ponernos a leer gotham height y espacio seguro y copito de nieve mis amigos no siendo más recuerden clic en el botón de suscripción estaré leyéndoles en la calle comentarios y recuerden compartir con sus fans en sus redes sociales no siendo más me despido hasta pronto